Entonces, recomendamos ahorita el cubrebocas, no es obligatorio, es una recomendación, lo que sí es importante es que los virus tienen tres vías de entrada, ojos, nariz y bocado. Quien nos interesa es la población vulnerable, el mayor de 60, ellos siempre deben tener muchísima precaución y aquel que tiene comorbilidad también. Y vamos a retomar, sin que esto sea una situación obligatoria, pero sí se va a invitar a la población, y lo hacemos desde este momento, a utilizar cubrebocas y sobre todo cubrebocas, cuando alguien tenga algún síntoma respiratorio va a ser fundamental. Mantener ventiladas nuestras casas, nuestros centros de trabajo, evitar la automedicación.